Hermoso, eso sí, ¿para qué les digo que no? Bueno, la semana pasada les estuve contando sobre el LG G-Flex muy por encima y quisimos en esta oportunidad hablar, profundizar un poco más en este dispositivo que ha sido galardonado en el Consumer Electronics Show de Las Vegas este año donde estuvimos, donde lo mostramos, mostramos el momento en el cual era anunciado al mundo estuvimos ahí, escuchamos los aplausos así, al lado de uno, no a través del video de YouTube bueno, en fin, grabamos con nuestra propia cámara todo el tema y allí el gran ganador de esta edición, de este año 2015, fue este teléfono ahora, ¿por qué? mire, le voy a decir, y lo puse así este es uno de los teléfonos más hermosos y poderosos del mundo en la actualidad y que mezcla diseño, tecnología y funcionalidad así lo puse, así lo titulé en mi propio artículo ¿por qué? lo primero que salta la vista al tenerlo en las manos es su pantalla curva que más allá de llamar la atención, busca que las imágenes proyectadas en él se ajusten a la curvatura natural de nuestra visión hago una pequeña pausa aquí quiere decir, ¿quién dijo que usted ve planos? si usted viera plano, no podría hablar de sensación de profundidad no podría establecer, gracias a lo que mira el ojo derecho y el ojo izquierdo usted puede ver la profundidad y gracias a que es curvo, ¿verdad? usted tiene mayor capacidad de edición gracias a que es curvo bueno, en fin, el mundo es curvo el planeta Tierra es curvo entonces se dieron cuenta de eso y lo aplicaron en el teléfono ahora, pero la pantalla no solamente es curva, sino que también es flexible tiene cierto nivel de flexibilidad ahora no es que van a decir, ¡ay, lo voy a coger como un pañuelo! y me lo van a meter en el bolsillo y lo voy a doblar así como doblo los billeticos para que no me roben no pero adicionalmente su diseño curvo lo hace más ergonómico a la hora de tenerlo en nuestras manos e incluso mejora la comunicación ya que logra que el micrófono ubicado en la parte inferior se encuentre más próximo a la boca es decir, no tiene que hacer lo que muchos hacen que se retiran el teléfono para poder ponerlo justo enfrente para que el micrófono capture de mejor manera la proyección natural de la boca porque no todo el mundo tiene la boca ahí, no todo el mundo es locutor entonces, hay gente que le toca ponerse el teléfono ahí y usted lo ve entonces aquí lo que hicieron con este diseño es que esté más próximo al micrófono ahí mire, ya que vamos a regresar con el tema aquí está el G-Flex, ¿no? lo traje aquí aquí está el G-Flex aquí está su cajita bien bonita la cajita esto va en concordancia con el diseño que tiene el patrón de diseño que tiene en la parte posterior que ya voy a detenerme también a hablar allí porque lo que les decía tiene mucha tecnología no es solamente lo que usted ve por encima y le voy a dar el precio más de uno va a salir a comprar este porque cuando hablemos de características se darán cuenta ese es el G-Flex viene así esta es su cajita este es el teléfono ¿verdad? encontramos en la caja lo que encontramos pues en las demás cajitas que es el tema del cargador los audífonos todo el tema, ¿no? para no desgastarnos mucho en este tema de lo que hay aquí pero el teléfono, aquí está entonces uno automáticamente se da cuenta que el teléfono es curvo en estos días he molestado a cualquier cantidad de amigos que me preguntan por el teléfono y ese teléfono, ¿qué le dije? lo dejé mucho tiempo al sol y más de uno se lo creyó le dije, lo dejé al sol loco y mira cómo se volvió pero mentira el teléfono es curvo el teléfono es curvo aquí con su protección voy a retirar la protección del teléfono ¿verdad? y previamente lo he estado curucuteando en los últimos días he estado curucuteando un poco el teléfono para poder hablarles con propiedad de este dispositivo que me encanta una excelente interfaz de usuario y tiene otros datos adicionales que ya voy a compartir con ustedes pero mírenlo aquí en tiempo real este es el teléfono real ahí está creo que se aprecia completamente la curva, ¿no? y el man es flexible es flexible la pantalla no hagan esto en casa porque más de uno se está tirando un teléfono ahora mismo esto es flexible la pantalla tiene un nivel de flexibilidad pero vamos a entrar en más detalles sigamos viendo un poco más de los videos y las imágenes de este hermoso terminal y vamos hablando de más características que sé que le van a encantar miren, el G-Flex no solamente se destaca por su llamativo diseño también se destaca por su poderío gracias a su procesador Snapdragon 810 de 8 núcleos a 2 GHz con arquitectura de 64 bits fabricado por la compañía Qualcomm su memoria RAM es de 3 GB su sistema operativo es Android 5.0 o Lollipop su pantalla es de 5.5 pulgadas cuenta con protección Gorilla Glass 3 que es perfecta para Mayrita que se tiró el teléfono y su resolución es Full HD en cuanto a la conectividad el G-Flex 2 de LG es un terminal 4G LTE con Bluetooth 4.1 Wi-Fi del tipo AC me detengo aquí ¿por qué? porque resulta que este AC es lo que hace que usted prácticamente con un enrutador también AC transmita datos en el orden de Gigabets es como si usted conectara directamente al cable de red el teléfono para que lo tengan como clarito NFC, Neo4D Communication y puerto infrarrojo ya que en el G-Flex también es un control remoto universal ojo porque alguien diría ¿y para qué carajo un puerto infrarrojo a esta altura del partido? ¿por qué lo ponen allí? para que usted pueda controlar todos los artefactos de su casa con una aplicación que se llama Quick Remote y ya se las voy a mostrar e incluso podemos hacer una prueba en vivo pero si usted descubre que dentro de la base de datos no está su control usted puede coger y emparejar el control actual y copiar toda la información lo pone frente a frente y copia toda la información y arma su propio control solucionado al tema porque puede haber una que otra marca china que solo conoce usted y el que lo trajo y quedó gran pago pero LG ha pensado en todo eso el Flex 2 llega equipado con 32 GB de almacenamiento pero tiene una ranura de expansión de almacenamiento capaz de leer memorias del tipo microSD hasta de 2 TB o si lo prefiere 2048 GB la cámara frontal del Flex 2 cuenta con sensor de 2.1 megapíxeles capaz de grabar video en Full HD a 30 cuadros por segundo en cuanto a la cámara posterior el sensor es de 13 megapíxeles con sistema de estabilización óptica avanzada OIS+, por sus siglas en inglés es capaz de grabar imágenes en 4K o Ultra High Definition o HD todas las características anteriormente mencionadas son impulsadas por una batería de 3000 mAh capaz de ayudarte a mantener una conversación en redes 2G alguien me dirá por qué ya les digo por qué como es el caso de Colombia es que la voz en Colombia sigue viajando por redes 2G pregúntale al presidente que se le cayó la llamada no le voy a decir cuál es la empresa porque termino no dejo verlos pero eso le pasó al presidente en repetidas oportunidades bueno en esas redes donde va nuestra voz en Colombia este teléfono dura 18 horas de forma continua si todo lo anterior te tiene capturado lo que viene a continuación te dejará asombrado el G-Plex tiene otro AS bajo la marca ya les voy a mostrar desde su primera emisión cuenta con una característica que lo hace único en su especie único no hay ningún otro que lo haga el LG G-Plex 2 también cuenta con esta característica que LG ha denominado autorreparación que promete en esta ocasión con este polímero avanzado que cubre la parte posterior ahora ha mejorado en esta segunda edición que en tan solo 10 segundos es capaz de eliminar cualquier arañazo golpe de la etapa posterior para demostrar la compañía LG ha elaborado un video ya estamos ahorita para el tercer videito para que la gente pueda sorprenderse con esta característica que repito es única 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 venta lo tiene LG la compañía LG ha compartido y varias empresas en el mundo del laboratorio han replicado la información para certificar lo que hace este teléfono supongo que usted lo tiene en el bolsillo con monedas con no sé o que lo puso que están en una playa no hay nada más horrible que usted está en playa y cuando va a poner sobre una superficie plana la mesa o algo se le raya con la arena de la playa miren lo que hace en este señor lo que están viendo allí es un brillo de bronce brillo fino una cosa así para que lo entiendan con un brillo fino lo están cogiendo y le están sometiendo a una presión de 500 gramos que más o menos es una presión normal de lo que puede pasar dentro de tu bolsillo ¿verdad? miren como al cabo de un tiempo y la que están viendo es la primera versión lo que están viendo son las pruebas que usaron con el G-Flex es decir la primera edición la segunda hace exactamente lo mismo en menos tiempo lo hace en 10 segundos aquí está sometido 750 gramos de presión o el peso que se está ejerciendo para que pueda rayar eso miren ahí y se nota como se recupera así mismo el dispositivo en una temperatura de 27.4 grados en nuestra cálida barranquilla funciona magníficamente porque el polímero necesita de calorcito ¿no? para restaurarse es un polímero especial con el que vayan vayan perdón la parte posterior del dispositivo para que se recupere así mismo alguien dirá con todo lo que les he dicho el South Heaven esta vaina debe costar perdón por la expresión un huevazo de plata pero les tengo una muy buena noticia fíjense que aquí se demuestra mire 8 kilos está ahí esta es la primera edición esta segunda edición es aún más resistente estamos hablando de la segunda edición pero quería traerles el video de la primera edición y cómo demostraban que el teléfono es yo incluso lo hice aquí con mis compañeros y de todas maneras ellos se sorprendieron imagínense si yo que trabajo todos los días estoy y me sorprendo ahí está y alguien me dijo a Sartar o no lo digo un compañero dice que le llaman a esto como el parte nalga como el que lo dijo acá Patelán como el que se partía con la nalga porque a varias me ha pasado que se sientan con el teléfono y se parte la pantalla ah que le dicen horma y nalga bueno como lo quiere llamar papito pero este si le resiste este si le resiste cuánto vale este dispositivo lo encontré hice una investigación me fui a las redes busqué lo encuentro desde millón cien mil pesos en Colombia desde millón cien mil pesos en Colombia ojo con todo lo que les he dicho ya saben porque es el teléfono más galardonado del 2015 en el CES porque tiene muchas tecnologías aglutinadas en nuestro dispositivo mira y esto del Quick Remote que no lo quiero dejar en el pintero me parece una vaina de loco es la aplicación de el Quick Remote y yo voy a por ejemplo voy a coger un televisor que si mal no recuerdo el fabricante que lo voy a buscar aquí que no va a decir dame un segundito vamos a buscar TV aquí están todas las marcas rara rara creo que estos monitores son estos vamos a hacer el ejercicio vamos a ir a la pantalla al monitor grande porque esto creo que nos va a funcionar aquí de One chac ojo míralo aquí y vuelvo y ve chac ahí prende el man ahí va a prender nuevamente la pantalla ahí está encendiendo demora un piquelín mientras reasume todos los datos pero con esto lo puedo hacer ya volvió ¿no? ahora nos falta el incrédulo cuadro entonces yo me voy a desplazar un poco aquí ¿verdad? y voy a mostrar el ejercicio tratar de mostrar el ejercicio con el botón para que ustedes se den cuenta que la vaina es excedida así como estoy haciendo esto lo puede hacer con cualquier otro artefacto en la casa llámese sin importar la marca ¿verdad? sin importar la marca televisión por cable quiere decir si usted tiene yo soy usuario de DirecTV es aliado nuestro entonces lo hago si es un sistema de audio si es un home theater si es un radio que se yo el aire acondicionado si usted tiene un video beam un control remoto universal que puede buscar varios y usted puede crear el suyo entonces aquí yo no lo tengo voy a decir marca one one ok y yo lo único que tengo que hacer es emparejar miren aquí hay una serie de opciones en iconos y yo voy botón de encendido ra enfrento los dos y copio ya el encendido así sencillito miren esta vaina es de locos de locos todo esto viene incorporado y aquí está el infrarrojo entonces todo esto viene incorporado en este maravilloso dispositivo que es Curvo y que se llama el LG G Flex 2 ¿va ganado o no? bueno se lo dejo ahí vale millón cien mil pesos pero si ven que es un poco brillante y diferente la parte posterior es por el polímero que les estoy contando que permite repararse así una espectacular cámara con sistema de estabilización óptico lo que viene aquí es el LED tiene un láser que permite enfocar rápidamente los objetos sobre todo si están en movimiento y ahí está se los dejo ahí hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con más de WACA 3.0 recargaditos papá recargaditos ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias por ver el video.